Claro Un aplauso para Ana del Castillo Ay a ti te pasó lo mismo que a mi Quisiste a alguien que tiró el corazón Pero en poco tiempo para estar así Vamos a curar esta pena de amor Ahí vamos a querernos Y dame un beso y olvidemos lo pasado Dame la vida y dame un beso y un beso te la doy Que no tengas miedo Tengo buenos sentimientos, no sé malas Quiero curar tus heridas con mis manos Dame la vida y dame un beso y un beso te la doy Traigo amor a siete mares para que nunca te falte Traigo caricias eternas para ti linda princesa Traigo por reciente fuerza para defenderte Traigo un corazón gigante para que te ame Traigo el alma envuelta en sueños que son realizables Solamente si tu linda boquita me besas Vamos a querernos, olvidemos a los que nos engañaron Dame un beso y olvidemos lo pasado Dame la vida y un beso y un beso te la doy Para Marco Castro y Marce, anda Marco y cariño ¡Eso! ¡Dónde está Santo Tomás! ¡Yo quiero una huya para Ana! ¡Oye, man! ¡Mi hermanito! ¡Ay, Oscarito! ¡Vené! ¡Salúdame a Orison Valenciano y a todo el Jombo Linti! Cuando uno no sabe comienza a sufrir ¿Por qué lo engañaron? Cuanto más amor Y resulta que es mucho mejor así Porque de repente llega algo mejor Vamos a querernos, olvidemos a los que nos engañaron Dame un beso y olvidemos lo pasado Dame un beso y en un beso te la doy Ay, ve, no tengas miedo Tengo buenos sentimientos, no soy malo Quiero curar tus heridas con mis manos Dame la vida en un beso y en un beso te lo doy Traigo lluvia pa'l verano que te he destrozado Traigo, mi vida te robaron Traigo en mí todo el amor que no quisieron darte Traigo la felicidad que siempre te negaron La pasión que necesitas la tengo en mis manos Y un amor a siete mares que nunca te falta Vamos a querernos, vamos a querernos, vamos a querernos Dame un beso y olvidemos lo pasado Dame la vida en un beso y en un beso te lo doy Ay, ve, no tengas miedo Tengo buenos sentimientos, no soy malo Quiero curar tus heridas con mis manos Dame la vida en un beso y en un beso te lo doy Mi amor, muchísimas gracias por estar conmigo, mi vida Oye, Gapí Dios bendiga a Ana del Castillo La siga conservando así de linda Así de hermosa y con esa garganta Para que siga alegrando los corazones Una feliz Navidad para ella y un feliz año nuevo ¡Una bulla parada! Gracias mi amor Gracias Dios los bendiga a ustedes Gracias por asistir Gracias 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 por ver el video.